El descargo de Karina contra Tartu Furioso descargo de Karina contra Tartu tras acusarlo de hacerle bullying, me trataba de gorda, grasa y puta. En el último tiempo, Karina la princesita decidió dejar de lado el bajo perfil que la caracterizaba para mostrarse como una mujer dueña de una personalidad fuerte y frontal. Por caso, en las últimas horas, la cantante decidió realizar un fuerte descargo al ver una nota que le realizaron en Chismoses, el ciclo que conducen Luciana Salazar y Tartu en nettelevisión, hablando del video que realizó su hija Sol contra el bullying. Enojada, Karina escribió, que hipocresía ver que gente que se burló de mí y de muchos de forma cruel y despectiva, toque en su programa el tema del bullying con indignación. Más allá de tocar el tema con respeto, habría que empezar por casa. El cambio empieza por uno también, ¿no?. Y luego aclaró que se refería a Tartu. . . Ya que quien conduce, en el 2013 hizo un informe en AM burlándose de mí, de forma cruel, violenta, despectiva y denigrante. Y hoy como si nada tocan esos temas. . ¿Qué hipocresía? Estaría bueno tocar esos temas disculpándose. ¿Podemos tener errores y cambiar, no?. . Luego, compartió el video de Tartu criticándola en AM y expresó. . . . Señor Tartu, usted es uno de los tantos a los que tengo algo que decirle. . . Ya que soy generosa y le gusta hablar de bullying en su programa le ofrezco material, con un ejemplo claro de bullying y violencia, ejercido por usted mismo. . . Cuando sus seguidores le avisaron que el video había sido dado de baja, Karina lo describió. . 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 Está realizando comentarios despectivos sobre ella, esta vez en intrusos. Además, le preguntaron a la cantante si había tomado medidas legales en contra de Tartu y ella respondió. No. Ni lo voy a hacer. Primero porque la justicia ya tiene demasiado en que ocuparse. Segundo porque mi fin no es sacar rédito de esto. Solo no tolero la hipocresía. ¿Qué pasa? Personalidad fuerte y frontal. Por caso, en las últimas horas, la cantante decidió realizar un fuerte descargo al ver una nota que le realizaron en Chismoses, el ciclo que conducen Luciana Salazar y Tartu en nettelevisión, hablando del video que realizó su hija Sol contra el bullying. ¿Qué pasa? Enojada, Karina escribió, que hipocresía ver que gente que se burló de mí y de muchos de forma cruel y despectiva, toque en su programa el tema del bullying con indignación. Más allá de tocar el tema con respeto, habría que empezar por casa. El cambio empieza por uno también, ¿no?. Y luego aclaró que se refería a Tartu. Ya que quien conduce, en el 2013 hizo un informe en AM burlándose de mí, de forma cruel, violenta, despectiva y denigrante. Y hoy como si nada tocan esos temas. ¿Qué hipocresía? ¿Qué hipocresía? Estaría bueno tocar esos temas disculpándose. ¿Podemos tener errores y cambiar, no?. ¿Qué hipocresía? Luego, compartió el video de Tartu criticándola en AM y expresó. . Señor Tartu, usted es uno de los tantos a los que tengo algo que decirle. . . Ya que soy generosa y le gusta hablar de bullying en su programa le ofrezco material, con un ejemplo claro de bullying y violencia, ejercido por usted mismo. . Cuando sus seguidores le avisaron que el video había sido dado de baja, Karina lo describió. . . Jajajajajajajajajaj. ¿Lo dieron de baja?. . . Bueno lo cuento. Me trataba de gorda, de grasa, de puta, de ignorante, se reía, se burlaba, y lo más triste, se creía que él daba gracia, cuando lo que daba, era pena. . 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